¿Qué pasó? Safari del contacto completo. Jefe, responde. Cambio. Si puedes oírle, encuentra un transporte y dirígete al... Oh, y fue un gran... Un mal aterrizaje. ¿También? Calma, Marines. Que alguien conecte al generador de emergencia. ¿Eso es Bok? ¿Conseguimos sacarlos a todos, señor? ¿Estás ya rota? Quieto, ¿quieres desesperarse? No, ya no tienes de charla entonces. Me separé del resto. Olvídalo, amigo. De Alba 6 tampoco queda ninguno. Si pueden caminar, pónganse en fila. Y bueno, gente, continuamos con la campaña de Halo... Es casco, ¿no? De Halo 3 en legendario, señores. Misión número 3. Estación... Autopista Zabo. ...el legendario, señores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra situación, sargento? No estoy seguro. No contacto a la comandante. Estamos a gran profundidad. Creo que el jefe mejor llevamos a... El jefe dio en el clavo. Subamos. Salgamos ya de estas malditas cuevas. Abrimos. Oye, déjame subir. Déjame manejar. Esto es lo que me gusta porque, mira... Se suben todos en sus vehículos. Los que puedan. Espérense los cinturones. Espérense que estén listos para algo de acción. ¿Ya? Vámonos. Esto es bonito. Esto es muy bonito. Ok. Sí estábamos muy... Sí estábamos muy ocultos. Pero no tan... Protegidos, ¿eh? Creo que les van a gustar los videos, señores, ¿eh? Tenemos mucho contenido que ver... O hacer, señores. ¿Me voy a llevar una pistola de plasma? O el hecho de que será necesario más adelante. Vámonos. Ah, ¿y él tuve? Ah, ok. Ahí está. Juegos, pero ahí van. Espero no tardarme mucho en esta misión. Que no quede ninguno de pie. Porque si no, nos va a costar. Si veo un cayón de combustible, se lo voy a dar a mi marín. Una vez aviso, ¿eh? Ok. Sí, sí. Es un gran desastre. No estoy capaz, ¿eh? Eh, ¿qué pasó con nuestro vehículo? Ok, de ahí va. ¡Ay, ay! Se voltea. ¡Ah! No, déjame manejar. ¡Acompañate! Ok, sí, sube. Ok, let's go. ¡Vamos a rock'n'rollar! ¡Bien! ¡Aplastar aliens! ¡Bien! O sea, bien, esa teletransportación va macabra. ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Francotirador! ¡Háganle saber que estamos aquí! ¡Debemos sustentirar un botón que va! ¡Francotirador muerto! Eh, no, no, no. Le he tratado de un francotirador, veas, pero... No. No. De hecho no caen de combustible. ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Cuidado. Ya vi el cañón de combustible. A ver, amigo. Uy, pero tengo el... Sí, ya lo sé. ¡De nada! No, 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 no. ¿Qué te voy a ayudar? Tú súbete, tú súbete, tú súbete. Tú vas a ser el desastre. Tú vas a ser lo insano. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y ahora con el coble? ¡Uy, dale! ¡Eso! ¡Eso es lo que quería! ¡Eso es lo que quería! ¿Están escuchando a los francotiradores? ¡Eso no es bueno! ¡Eso, eso! ¡Tira, tira, tira! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Guau! ¡Qué desastre estamos haciendo acá! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Tú, dale, tú, dale! ¡Ahí, te faltó uno! ¿No? Oye, ¿quiere pasar otro vehículo? ¡Uh, lo mataron! Lo siento, compañero. ¡Oh, pues era! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! No me presiones, porque si no salgo todo mal. Tengo que darle prioridad al marincón de mi cañón. Ok, olvídalo. Yo maté a una de mi cañón, ¿no? Tengo que evitar que lo maten. Vive, si lo matan... ...mi cañón... ...está muy mal todo esto. Muévete, 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 muévete. ¡Oh, Dios mío! Aprovecha el cañón, aprovecha el cañón, aprovecha el cañón. ¡Dale, dale, tú, dale, tú, dale, tú, dale, tú, dale! ¡Ese cañón ya no tiene más de siete balas! Ok. ¿Que yo puse el escudo? ¡Uh, lo aplaste! Pero hicimos muy bien, hicimos muy bien ahí. ¡Oh, punto de control excelente! Excelente, no problema. ¡Eso, metal es pesado! Creo que aquí vienen estos bichos, ¿no? Me van a matar, si me matan, ya les mataré. Creía que me mataran, por el hecho de que mataron a mi soldado. Yo creo que vamos a llegar, y nos vamos a alejar de ahí. ¡Qué quieres, qué quieres, qué quieres! ¡Ey, ey, ey! ¡Mire, mire, mire! ¡Nice! ¡Adiós! ¡Wow! No, ya matando el cañón Hoy tenemos a tu soldado, tenemos a tu soldado ¡Defíneme, refíneme, refíneme! ¡Wow, qué bonito! ¡Wow, eso lo pasó este! Ok, tenemos un cañón Bien, bien compañero, ven, ven, ven ¡Derriba esa barrera jefe! La fuente de energía debería de estar dentro del túnel Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¡Acompañate! Te necesito tu ayuda Ok, necesito tu ayuda Espérenme Perfecto Los dioses no desaprobarán nuestra excavación Así podemos pasar, pero tomamos combustible Digoplasma Vamos, 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 vamos Ahora sí, ya me siento potente Así, así, sí, dan ganas de jugar Somos mortales, ¿sabes? En esa subiría está la osa calavera Para allá Ay, no, creo que aquí ya no vamos a seguir con vehículos Algo bajo la tormenta Creo que aquí ya vamos a seguir caminando ¿Qué necesitan? Ok, qué mala suerte Creo que no me gustan aquí Jeje, esos brinquitos El celero quebrantado El celero quebrantado En esta zona Vamos ¡Muertísimo! Vamos Ok, hay demasiados cañones acá Una muerte increíble Vuelta Dito benditas mochilas, fuerte 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 ¿Esto es que tiene cañón? Vamos, el jefe Uy, me ha estado dando a mi soldado. Me ha estado dando a todos en serio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese era mío. Ok. Tengo que darle esos cañones a ellos. Deja esta basura. Claro, te lo voy a pedir. Necesito munición, necesito munición. Hay que poner las minas, hay que poner las minas. Aguantar significa matar a todos. Quede claro. Ok. Olvida al marín muerto. Voy a quitar sus cascos a todos. Sí, está muerto. Es que el que me preocupa es ese. Sí. Muerto. Muerto. ¿Muerto? No sé quién está acá Wow, un tiro a tu cabeza aguantó Muerto, bien, bien, bien. Esos brutes están muy bien reforzados Cuidado Llegan más, llegan más, llegan más Tuvo las agallas para meterse Ok, este ya no es bueno, eh Oye, si sabes que te pones tu sobres... bueno Aumento de escudo, pero pues... No le veo el caso Mira, ayer te moriste Yo maté al amarillo, creo que menos No lo he matado ¿Está bien o no lo había matado? ¿Estás prisa? ¡Mi madre! Wow, qué buena, qué buena, qué buena Infeliz 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 Que pongan las escudas, burbujas, me cae súper bien Bien, muerto Poco batería, dice... Esto es bengalas, con burbuja mejor me lo tomo Ok, alguien falta de cañones Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Esa bola de energía me va a... Venir súper bien Creo que llegan más... Caballería, ¿sabes? Voy a matar a este, de la mochila Ok, son dos Dos bolitas de esas Voy a tomar una pesada de plasma para... Detener al Gurei, que se va a acercar Unil de batería todavía tenemos Tá年 de batería también tenemos Todavía tenemos bastante Ok Cuidado, ¡cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué hice, una cegadora, hijo? La cosa no me sirve. Ay, ¿quién ha hablado? Si ya todos están muertos. Ok, también tengo más policía. Este es bengala. Qué engaño. Uy, casi me mata. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. ¿Aquí viene este? No se va. Ok, 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 ok. Ya todo con el poste de luz. Vamos a ver que hay allí ya. ¿Qué puede pasar? No lo había notado. Si tuviera una pistola de plasma, olvídenlo. Ya sé qué voy a hacer. Estos se hacen casos extremos. Tengo un escudo de burbuja para si me logran andar. Muy bien. Cuidado, hay que protegernos con los cargamentos. Los cargamentos son la vida. Ok. Yo creo que tienes conductor, ¿no? Ok, mira. Si me das ese... Sería fantástico. ¿Subirse? Cuidado, cuidado. Que me pueda aplastar, me pueda tapillar, eh. Ok, cuidado. Ok, ya. Listo, listo. Nah, nada de esa porquería. Yo no la quiero. Ya sé cómo lo voy a hacer. Adiós.